¡Vamos, vamos, vamos muchachos! Haciendo el aguante a nuestra selección ¡Vamos, Che! ¡Al ritmo del Tera! ¡Sí! ¡Fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! En Argentina nace Tierra de Digo y Johnel De los pibes de Maldinas Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender Las finales que perdimos Cuántos años la lloré Pero eso se terminó Porque en el maracaná La final con los de las hojas La volvió a ganar papás ¡Sí! ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Lionel ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos que ganamos en la Copa! ¡Tengo orgulloso de ser Argentino y Córdobés! ¡Bien! ¡Para! ¡Bien! ¡Uh! Ahora, vamos cantando a todos En coro, chicos ¡Ay, muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Y al Diego En el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a Lionel Tomando toda su pernet Y ser campeón es otra vez ¡Vamos, Argentina!